El esposo de Gis, ellos eran muy amigos de Javier Arboleda, tanto así que ellos han venido a defenderlos en varias oportunidades de las acusaciones que se le hacían por la familia de Annalí Cabrera. Ellos ahora quieren hablar algo, luego les voy a explicar después de ver una declaración que me parece de lo más patanesca, es lo que me parece, de Javier Arboleda anoche en un programa de Frecuencia Latina. ¿Quién es Sumico? No la conozco. ¿No la conoces? En realidad yo la he visto dos veces en mi vida. ¿Te gusta Sumico? ¿A ti te gusta? No, nunca en mi vida la había visto, recién la estoy viendo en este momento. ¿A verla a Sumico? No sé. ¿A ti te gusta? A mí me gustaba Annalí. ¿A ti te gustaba Annalí? Pero en algún momento vas a retomar tu vida. En todo caso yo pienso en Olga Sumarán para arriba. O sea, a Sumico la estás dejando como un chancay, eso es lo que crees. No, es una mujer, hay que tratarla con respeto, es una dama. Estamos viviendo tiempos de racismo terribles que yo no pienso caer en este juego. ¿Has besado a Sumico o no has besado a Sumico? Sería más que te guste a ti que a que le guste a Sumico. Saca la pata nomás, ahí nomás. Ahora con Sumico no hay nada. No, absolutamente nada. Me parece de lo más anticaballeroso, de lo más nada hombre, que una persona que se considere a sí misma un caballero, diga de una mujer, sea esta quien sea, que, olvídate, yo de Olga Sumarán para arriba. Pero eso creo que ya lo pinta de cuerpo entero a Javier Arboleda, el ex de Annalie Cabrera. Pero acá, como dije, está Jimmy Sandhaus y su hija Michelle. Ellos son el exesposo e hija de Gis, la cantante que siempre ha sido amiga de Javier Arboleda. Y que ahora, dice Jimmy, que un poco más ellos han sido casi, casi han estado siempre con él, siempre han sido muy amigos. Pero ahora, en las circunstancias en las que están viviendo, Gis no está viviendo con Jimmy Sandhaus, sino que se ha ido de la casa. Cuéntame, Jimmy, buenas noches. Yo sé que esto es difícil para ti porque tú eres mana y el productor musical, pero no estás acostumbrado a las cámaras. Sí, yo sé, yo siempre atrás de cámaras y todo eso. No, antes que nada, quiero aprovechar la oportunidad de agradecerte por aclarar algunos puntos aquí, ¿no? Este, quiero aclarar que no vengo aquí a ventilar problemas familiares, personales, no, esto es una cosa de parejas y todo eso, ¿no? Pero sí, vengo a defender y a declarar mi posición como manager y esposo de Gis, ¿no? ¿Ustedes están separados tú y Gis? La verdad, no estamos divorciados, no estamos separados, lo que sí estamos distanciados. Ah, ¿ella está viviendo contigo? No. Actualmente está viviendo con su papi. Ya. ¿La manzana en la discordia, de alguna forma, ha sido Javier Arboleda? Bueno, la verdad, no puedo negar eso, claro que sí, sí, así es. ¿Y por qué? ¿Es cierto lo que a veces se rumoraba que ellos han tenido un romance alguna vez, que algo ahí hay de tal forma que pueda uno suponer esas cosas? Mira, yo te digo, este, para mí es difícil mencionarte todo esto, ¿no? Pero se trata de, no se trata de un tema de infidelidad. Lo que pasa es que atrás de todo esto, yo como manager, amigo de Javier y en todo lo que hemos estado, este, son testigos de todo, desde antes de la muerte de Annalie hasta después, este, posteriormente, como que por cosas fortuitas, ¿no? Porque yo quise, me fui dando cuenta quién era Javier Arboleda. ¿Y quién es Javier Arboleda? Javier Arboleda es una persona de la cual, este, una persona que te inspira confianza, habla bien, ¿no? Y, este, yo, en realidad, lo que yo descubrí después, sin querer, fue en cosas y pruebas que para mí fueron muy fuertes, igual para mi familia y todos, y que, lamentablemente, dije, caramba, ¿qué estoy haciendo? Que aquí estoy representando. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosa descubriste que te hizo decepcionarte de Javier Arboleda? Bueno, en algún momento, parece mentira, pero en este mismo set, yo recuerdo aquella vez que vinimos y, este, acaba de morir Annalie, y él estuvo, lloró acá, inclusive, a mí me chocó, me hizo llorar a nosotros, a todos los que estábamos acá y todo. En algún momento, por ejemplo, que a mí me pareció que yo estaba confundido, que el hombre dijo, este, me duele la lengua, yo no sabía por qué, y que, lo que pasa es que me tenía que morder la lengua porque en cámaras no podía llorar y tenía que llorar. Esas cosas, sí. Entonces, yo, a mí, yo dije, estoy mal porque yo soy manager, soy amigo, estoy en otras cosas. O sea, había venido a fingir acá para llorar. Yo sentí, o sea, en ese rato yo sentí que yo era el confundido. Y yo me había confundido, había malinterpretado esto. ¿Y cómo es que te vas dando cuenta de que no habías malinterpretado tú nada? Posteriormente, en algún momento, este, Javier, se le malora, tú sabes que yo soy productor, ingeniero de sonido, y aparte especialista en computadoras, y luego él se le malogra una laptop. Una laptop donde él agarra y me pide, por favor, que se la arregle. Cuando yo voy y la arreglo, porque la computadora estaba como que se dice, muere, este, me doy con unas sorpresas increíbles. ¿Cuáles? Una de ellas, por ejemplo, es que es mi amigo, mi hermano y todo lo demás, es, ¿no? Este, me doy con una carpeta XXX. Y cuando yo voy a ver esa carpeta, había mujeres, este, semidesnudas, en ropa de baño y todo, y encuentro fotos de Yis ahí. ¿De Yis? De Yis. ¿De las cuales? De tu esposa. De mi esposa. Las cuales no fueron tomadas por él, ojo. He seguido la molestia de bajar las fotos de internet, las fotos que salen en los diarios y todo lo demás, ¿no? Eso me puso a mí un poco como que, ponte en mi lugar, ¿no? Dice, ¿qué pasó acá? Ese fue lo uno. ¿Qué otras fotos encontraste? Lo otro fue fotos y videos que en realidad, como te digo, fue algo fortuito, no fue algo que yo... Que tú buscaste. No busqué nada, estaba Michelle, estaba Bruno, ¿no? Estaba todo. Y después me encontré unas fotos de las cuales en una oportunidad, él a mí me comentó, y eso lo tengo que decir ahora. Centrémonos rápidamente porque el tiempo se nos va a acabar. ¿Qué es lo que encontraste que te fue desagradable? Fueron unas fotos tomadas por él mismo, Annalie Cabrera, antes de morir. ¿Antes de morir? Inclusive videos donde contradecían lo que él estaba declarando. ¿Y cómo eran esas fotos y esos videos? ¿Cómo se mostraba Annalie? Mira, la verdad, yo por respeto, no puedo decirte exactamente. Solo te digo que fueron unas fotos muy fuertes, muy gestos. Yo sé que para mí, en algún comentario que él me hizo antes, me dijo, Jimmy, me acaban de proponer, oye, que quieren agarrar, que les tome fotos a Annalie y las comercialice. Ah, o sea, las pensaba vender, por eso le tomó fotos. ¿Fotos en su lecho de muerte, en su lecho de enferma? Antes de morir. Antes de morir. Entonces, eso es lo que a mí me... Qué terrible. Yo quiero escuchar, Jimmy, a tu hija, Michelle. Tú me dijiste, o le dijiste a mi equipo de producción, que tú llamabas tío a Javier. Sí, con la mamá. ¿Qué es lo que te ha decepcionado de él? Yo le di, primero que nada, mi confianza. Yo lo quería como un tío. Le abrimos las puertas de nuestra casa. Traicionó nuestra confianza. Me sentí hasta utilizada, porque yo lo quería mucho y al ver todo esto me chocó demasiado. ¿Y por qué te decepcionaste, mamita? Me decepcioné mucho porque comenzó a decir cosas que no eran sobre mi mamá. Comenzó a decir cosas que no eran sobre mi familia. Comenzó a actuar mal. Y eso sí no me pareció para mí. ¿Cómo qué actuar mal? ¿Qué te parecía a ti que estaba... cómo estaba actuando mal? Por ejemplo, en un momento, le llegó a decir a mi mamá cosas feas de mi papá, de su mismo esposo. Cosas malas de mí, como que tu hija ya tiene tanto de edad y ya puede hacerse sola porque no te vas. ¿Y tu mamá le hacía caso? Mi mamá no le hacía caso. Nos venía a la casa a decir, oye, Javier me ha dicho esto. Pero poco a poco le decía más cosas y más cosas hasta el punto de que mi mamá se sintió como que, ¿qué está pasando? O sea, ella le creía de alguna forma. No le creía, no le creía, pero después se ponía a pensar y decía, ¿qué está pasando, no? Pero eso, todas estas cosas han hecho finalmente, tú piensas que Javier Arboleda al decirle tantas cosas a tu mujer, finalmente dice, miente, miente y que algo queda. De pronto ella decidió por eso irse de la casa un poco alejarse de ti. Sí, hubo dos cosas, ¿no? Una de ellas, bueno, aparte de insinuar a todos los medios que había una relación, le preguntaba si había algo o no y él solo se reía. O sea, ¿tú piensas que él insinuaba eso? Que la gente, para que la gente tomara en cuenta eso. Exacto, lo otro era que delante mío, de mi hija y de mis propios hijos y todo, él llegó a decirme, delante de Jis y todo, de que me calumnió, me dijo de que, Jimmy, dile la verdad, tú me habías confesado a mí, por favor, yo soy tu mejor amigo, tu íntimo amigo y me has confesado de que tú tienes otra mujer. Díselo. Así es. En nuestras caras, así, sí, únicamente. Entonces, ¿tú crees que él hacía este propósito de repente para separarte a ti y a tu mujer? Yo creo que él, justamente al yo haber descubierto varias cosas sobre él y ver que yo ya me estaba alejando a raíz de esto, para mí que él se fue por ese lado, ¿no? Y cuando él, tú alguna vez, eras su amigo, cuando él estaba con Annalie, ¿tú alguna vez lo viste salir con otras personas, con otras mujeres? Bueno, la verdad, este, no exactamente con otras mujeres, ¿no? Que sí habían, este, comentarios de parte de él, hacia mí, y cosas que yo sé que Annalie misma, este, en su momento, dejó testimonio, investigaciones y cosas que en su momento ahorita no podrían. ¿Tú sabías algo, Michelle, de eso? Él nos comentó. O sea, tal vez mi papá no quiere decir las cosas por caballero, porque lo comprendo y lo es. Pero yo no me pienso quedar callada. Él, ese tipo, no merece ninguna piedad de nadie, porque nosotros le dimos todo nuestro hogar, todos nuestros sentimientos, todas nuestras cosas. Entonces, yo lo quise de verdad como un tío. Y él sí, él sí, yo no me voy a quedar callada, porque yo también digo las cosas cara como eso. Y él, él sí dijo que él, él le acostumbra a salir con mujeres casadas y, y, de sus supuestos mejores amigos. Felizmente no lo hizo con mi mamá, porque mi mamá se dio cuenta, y nosotros también. Y yo fui la primera que me dio cuenta que eso era lo que él quería. Ese tipo es un vividor. Y yo se lo digo en su cara, tú eres un vividor. A mí no me va a engañar. Bueno, es una cosa que ustedes, que son, han sido amigos íntimos de, de, de Annalie y de Javier, pueden saber, pueden estar dando fe y testimonio de eso. Yo entiendo, Jimmy, que tú has traído a tu hija porque ella quería hablar. Bueno, tú eres su padre y tienes derecho a, 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 a darle autorización para que ella hable ante cámaras, porque sé que ella no se quería callar. Eh, realmente, eh, eh, Javier Arboleda está mostrando un rostro que muchas personas no vimos. Nosotros no vivíamos con él, nosotros lo veíamos de fuera, pero ustedes convivían casi con él bastante. Claro que sí. ¿Qué es lo que pides tú? ¿Qué le pedirías a Javier Arboleda, a tu mujer, a Gis? Yo, yo lo que le he pedido a Javier, y no me ha contestado, es que por favor se aleje de mi familia. Se aleje, que haga su vida, que haga lo que quiera, no sé. Ya él, él tiene un rollo ahí que resolver. Yo sé que se le viene una demanda tremenda, muy fuerte, que en su momento ya esto se andará a la luz, con pruebas y todos. Y este, Annalie dejó muchas cosas ahí, que ni él, él lo ignoraba. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, este... ¿Analie le contaba a alguien algunas cosas que desconfiaba de él? Sí, sí, sí. Ahí es sospechado. Es al acto que él dice que le ha robado, no le han robado a Annalie, le dejó a Mila Cabrera, a su hermana, como para que nadie se entere de todo lo que había ahí, ¿no? Hay muchas cosas ahí que en su momento seguro que van a salir a la luz.